En la H, desquiciéndome en la paso 24-7, bien desalmado, bien avionado, me van y vega todo el rato, soy el extraordinario. Ha, ha, si, muy, ha, huevo, ya si no saben, expirlo con todo el tiempo, represento, soy don diablo, que pedo, lelos, aquí en la H, estoy que estalló 24-7. La H, desquiciéndome en la toco, un cuidado, porque yo sigo los desmayo, de volada, los alocos, soy un pinche esquizofrénico todo el tiempo, los entierre con este linko, yo soy el único, más lindo, me chico lindo, represento, todo el tiempo. Hay puños de Carolina Riva, que pedo culeros de Toledo Yipi, yipi, yo Soy un diablo mexicano, Simón Agüedo Estallando todo el tiempo Ya ven como en caliente los digo yo Este es mi infierno, en cuartos les doy suelo Los mantengo viéndome todo el tiempo Están quietos, los ojos ciegos Ha llegado la nueva era Soy el general, firmes pinches levas O menos fusilo, todo el tiempo salgo bien maldito Soy el malvado, el pinche don diabrito El gendarme, el más demente Intoxicado siempre Si ven como yo lo hago Soy el pinche delito Cuando quiero me revelo y los debilito Ya saben que yo si traigo fuego Pinches enemigos, los asosiego Luego, 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 si habla, los dejo todo el tiempo Callados están todos viéndome como los desmatro Mente, pedo, falsos están todos Todo el tiempo, yo los deshago Veinticuatro, siete, los desmatro Pinches cuadros se quedan bien guangos Yo la muerte la traigo a mi lado Soy don diablo, siempre pinches patitos No quedan guangos, benditos Soy todo el rato Hip-hop, malandro, Simona, huevo Rap del bueno, corre por mis venas todo el rato Soy muy pinche y decente Chinguena, suma de lépez Todo el rato Soy el más chingón Chinguena, suma de frío Y listo, sigo yo bien exaltado Todo el tiempo estoy que los desmadro La h está en fuego Simona, y ya el rato Es el diablo, puto, chinguena, suma de Ya vieron que pedo, perros